Imágenes de Clara Chia con Piqué Luego de recibir muchísimas críticas, Clara decidió subir la foto de Dani Faye, quien es una modelo estadounidense con plataforma en OnlyFans. Dani comunicó que le habían robado las fotos de su cuenta y que ella no era Clara Chia. Al mismo tiempo, Shakira sacaba la canción Don't Wait Up, sugiriendo no dejes que tu mente piense en otra persona. Sabemos que Piqué conoció a Clara en el año 2021, en el mes de febrero, en el bar La Traviesa y que era conocida como la chica CC, según el periodista Jordi.